¡Ah, ah, 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 ah! Y te dije yo no soy normal, soy de las que... ¡Familia Bonita de Amor! ¡Qué gusto vernos! Un poquito, este, aconjaditos, porque de verdad lo que dice Patti fuera del aire estábamos platicando justamente de que, pues, no dormimos, caray. Este, un poco de estrés, el no hacer nada, la actividad, nos ha cambiado un poco la vida, pero la música sigue siendo la música. Patti Cantú sigue igual de hermosa, no importa si no duermes y duermes. Es una de las mejores compositoras y representa muy bien a las mujeres en México. ¡Patti Cantú, te quiero! ¿Cómo estás, hermosa? Muy bien, muy contenta de poder platicar contigo, de poder platicar con la gente, aunque sea así, de formas extrañas, pero bueno, el chiste es poder conectarnos y creo que nos estamos reinventando en todo hasta en estas formas de aprender a estar cerca aunque estemos lejos. Exactamente. Y a mí que me costó un trabajo por meterme al Zoom, ¿qué tal es? Que era mi computadora y no sé qué. Familia linda que mucha gente nos pide justamente este tipo de conexiones, Patti, a la distancia. De verdad, yo valoro mucho, siempre ha sido mi música, mi máximo en la vida, por eso me dedico a lo que me dedico, a estar cerquita de ustedes, porque dan como ese segundo aire a las personas a través de las letras, de la música, que tú eres una poeta y es bien lindo saber que, pues tú estás en las mismas circunstancias que nosotros y que no estamos solos y eso demuestra la capacidad de empatía que tenemos los seres humanos y yo te agradezco mucho que por medio de esto que a mí me costó un poco de trabajo meterme al Zoom porque estoy aprendiendo las nuevas tecnologías, me hace muy feliz, de verdad, ver tu carita, que aunque dices que estás desvelada, que no has dormido, ¿cómo te ha tratado la cuarentena ahora sí, cuéntame? Pues mira, la verdad es que yo ya llevo un ratote, llevo creo que desde el 14 de... Marzo. Marzo, exacto. Sí ha sido un poquito complicado, como imagino que para cualquiera, no importa el tiempo que lleven, todo se potencia, todo se vuelve como más grande, entonces si estás solo, como es mi caso, pues tienes como, te ves enfrentado mucho más a tus pensamientos, a tus retos emocionales, psicológicos, o al menos así es como lo he vivido yo, midiendo y balanceando todavía más, a más conciencia lo que es importante y lo que no, que la verdad yo ya estaba pasando por un proceso así desde hace como año y medio, que creo que ha sido en ese sentido bueno, porque quizás si me hubiera tocado esto mismo hace año y medio, yo todavía estaba pues con temas de depresión y muchas cosas que no tenía como muy claras, pero bueno, aún así es difícil, pero pues estoy tratando de aprender de esto, no nos queda de otra, estoy tratando, como bien dices, de estar para la gente, creo que se lo conté a un conocido músico que como que me decía al principio, no entiendo por qué estás haciendo tantos lives, no entiendo por qué te inventaste el programa de Pillow Talk, no entiendo por qué, o sea, como que me dijo al final, eres músico, tienes canciones listas de un álbum, tienes tu estudio en tu casa, porque no estás solo sacando y sacando música y componiendo y componiendo todo el día, que sí estoy componiendo y sí estoy sacando música, pero sabes, hago muchas otras cosas, y justo como que me cayó el 20 súper claro más que nunca y se lo dije yo, igual estoy loca, pero tuve un sueño o tengo una memoria, no sé qué sea de las dos, pero no importa, de que yo escogí mi vida y yo escogí mi vida porque yo quería acompañar a la gente y quería encontrar gente como yo y quería estar con mis papás, con mi familia y al final la herramienta que me dio Dios para la vida, para poder acercarme a la gente o entenderlos ha sido la música, entonces, claro que la hago y la sigo haciendo y la seguiré haciendo, estoy incluso hasta produciendo para otras personas que eso me tiene muy emocionada porque me estoy, es algo que por fin me estoy tratando de hacer un nombre en esa parte también, pero también, pues si llevo 10, 15 años mostrando mi cara y mi cara le genera compañía o solidaridad o empatía o lo que sea a alguien y lo hace sentir un poquito acompañado, a mí también me hace sentir así y tengo gusto de poderlo hacer y es un poco como he vivido mi cuarentena, acompañando, trabajando y reencontrando a conciencia otras cosas de mí misma. Ay, Pati, eres una dulce, la verdad es que siempre has sido una mujer bien profunda y eso creo que todos nos identificamos contigo, todos tus fans, tanto los niños como las mujeres, todos tenemos esta idea contigo de que eres bien empática y bien dulce en ese sentido. Realmente es lamentable que a veces la gente joven te pasemos por, por tú, que pues algún tipo de depresión o cosas que justamente ha estado pasando estos últimos años, yo creo que ha sido parte del crecimiento evolutivo de todos, porque creo que todos hemos pasado por un tipo como de depresión, porque nos damos cuenta que el mundo no es como nosotros queríamos o pensábamos que las cosas se han puesto más difíciles. Creo que con lo que estás diciendo me doy cuenta que todos pensamos que sí, venimos a este mundo con una misión de vida importante y personas como tú nos ayudan a abrir más la mente y decir, no estoy solo, no pienso, no estoy loco, ¿no? Y eso está padre porque justo nos está tocando un cambio y somos responsables de que este cambio sea para un bien común de toda la humanidad y creo que cada quien desde su trinchera, tú como compositora, como gran ser humano, me parece maravilloso que sigas trabajando haciendo lives para la gente porque, híjole, la gente se alimenta mucho por ejemplo de verte, verte a ti tan linda, decir, guau, está en su casa, está solita, muchos estamos solitos, ha pasado por lo mismo que yo, a veces no entiendo la vida, a veces creo que entiendo todo y otro día no sé nada, eso es muy lindo y tú lo más padre que haces es que a la hora de componer te clavas bien bonito en eso y haces discos como este, Llévame Contigo al Fondo del Mar, ¿qué estabas haciendo en el mar y en el fondo? Ja, ja, en el fondo, pues sí, Llévame Contigo al Fondo del Mar es parte de un álbum que se llama La Mexicana que todavía no sale y que yo espero con el favor de Dios poder lanzar este año que será el plan, ¿no? Es un álbum que va a tener 10, 11 canciones, ya estaban listas antes de la cuarentena 7 y no es porque había compuesto poquito sino al revés, sino normalmente soy de las que compongo 40 y enseño las 40 a mi equipo y entonces tenemos que ir descartando y entonces me duele como si me estuvieras arrancando así hijos, ¿no? Y esta vez dije, no, esta vez voy a mostrar un 7 que estoy segura que mi equipo me entiende, me conoce hace mucho tiempo y les va a volar la cabeza y les va a gustar y así fue y esas primeras 7 las grabamos, las produjimos, 3 de ellas yo las coproduje incluso con Aureo Aqueiro, dejamos 3 videos listos incluyendo el sencillo que le da nombre al disco que es La Mexicana y se nos cruzó todo esto y bueno, te digo, estoy componiendo lo que falta para terminar el álbum y tal, pero bueno, Llévame Contigo es parte de un concepto que yo tengo como artista y como mujer también en la industria que es un poquito romper esquemas. Cuando empiezas en el, es muy chistoso este, como funciona, ¿no? Pero te hablo en específico quizá de México, no sé, en esto sí no sé sobre otros países, pero creo que cuando empiezas en el mundo alternativo por ejemplo, es mucho más fácil como mudarte o mutar al mainstream, ¿no? Estar en el alternativo y de repente sonar en las estaciones de radio de pop y tener lo mejor de los dos mundos y es bien recibido y aceptado. Pero cuando haces pop y quieres mutar o amalgamarte con otras cosas, hay como mucho más prejuicio o es pego como me ha tocado a mí. Y yo soy una creyente así ferviente de romper esquemas y de que no hay que tener tantos límites para las cosas que son absurdas. La música es música y se hace bien o se hace mal. Y además, también eso es relativo porque si a alguien le gusta algo que está mal hecho para otro, pues da lo mismo, ¿no? Entonces, La Mexicana es un álbum que tiene distintos géneros mezclados, ¿no? Hay pop, hay cosas que se mezclan con rap, hay cosas que se mezclan con regional mexicano y hay canciones como esta que es Llévame Contigo que está mezclada con el mundo alternativo porque la compuse con uno de los integrantes y de los productores de SOE que es Chucho Baez, el tecladista, que normalmente, pues sí, es su primera interacción quizá en la parte creativa con un artista de pop y para mí ha sido un honor que él se haya querido también acercar a mí y haya escuchado lo que yo había estado haciendo en estos años y pensado esto es interesante aunque es diferente a lo que yo hago hagamos algo juntos porque yo hace 10 años que me lo entopé me acuerdo una vez en la discera y le dije por favor, o sea, oye, me encanta SOE y yo sé la parte del sonido que tú le aportas a SOE y a mí me encantaría hacer algo contigo y pues sí, sí, claro, siempre buena gente y tal pero de repente tuvo que pasar tiempo y también yo tuve que abrirme puertas y me encanta poder tener canciones con Juan Gabriel o con Alejandro Sanz o con Jesse Baez o con Chucho Baez y ya verán lo que viene en este álbum pero bueno, en cuanto a sonidos hay de todo y en cuanto a lírica va muy de decretos justamente porque es que justamente como me perdí y me encontré que creo que nos pasa a todos mil veces en la vida y a veces no tenemos la fortuna de encontrarnos otra vez yo he tenido la fortuna de sí, hacerlo como ser humano a través de la pérdida a través de muchas cosas que me dieron aprendizajes y perspectivas pues hice letras que no son nada más de mi vida sino para la gente estoy hablando de la depresión estoy hablando de la diversidad estoy hablando de los enfrentamientos con uno mismo estoy hablando de un montón de cosas y de lugares incómodos donde a veces estamos en tiempo presente pero decretando el lugar en el que queremos estar para escucharlo en repetición y creérnosla en el caso de cuando vuelvas el tema es el amor propio no quiero creer que yo me pongo primero y en Llévame Contigo aunque parece que es una canción así como me quiero hundir en este amor que me va básicamente a ahogar no me importa lo sé lo tengo a conciencia y lo quiero hacer porque la aventura lo vale sí pero al final la frasecita en alemán dice espero espero que o ruego a Dios que no haya escuchado este rezo no es un poquito como para para contradecirlo y que también es un decreto positivo como diciendo mi berrinche mi capricho mi tal quiero esto porque mi visión es esta pero si hay algo más grande que sabe que esto es malo para mí pues ni hablar que no se ve entonces está interesante está un poco mística es lo que te digo eres muy actuar para ti o sea dices escucharte hablar por eso por eso te queremos tanto la verdad y me incluyo porque eres eres muy o eres como todos somos pasas por las mismas cosas humanas que pasamos todos creo que estamos puestos en un momento de la vida donde nos toca cada quien desde nuestra trinchera trabajar de una manera noble y desde el corazón para poder al servicio de la humanidad y de nuestros hermanos pues todos nuestros nuestros potenciales y todas las cosas buenas que podamos hacer justamente ahora yo creo que si nada nada de lo que nos pasa es de gratis todo nos prepara para algo más grande todavía creo que creo yo y creo que tú con todo lo que dices aún apuestas porque el ser humano y porque la vida va a mejorar en todos los sentidos en nuestro país y en el mundo entero porque ahora vemos que esto a veces nos sentíamos como muy solos ¿no? el gremio de los artistas el gremio de la política el gremio de la sociedad el gremio de las mujeres hoy no hoy en día ya todos estamos inmersos en este mundo donde tenemos muchas necesidades y son las mismas que las justamente las que planteas a través de esta música y de cómo somos un día maldices tu día y dices ay chihuahua pero ¿por qué me tiene que pasar esto? y luego dices ojalá que ya no es falta que me haga pipí un perro ¿no? lo estás decretando dices no, no, no cancelado, cancelado no, que no me haga pipí ningún perro entonces creo que siempre es una mujer bastante inteligente manejas muy bien las emociones me imagino todo lo que has pasado lo sabemos todos y ha sido pues sí ha sido muy duro para ti en tu corazón pero eso es lo que hace la mujer que eres hoy y al final yo pienso que crees igual que todos vamos a un mundo mejor el alma es libre nunca se acaba seguiremos vivos para toda la vida de eso se trata pero esta experiencia de vida la hace más bonita la gente como tú que hace ese tipo de música y que nos hace sentir que sí pertenecemos a algo y que sí hay algo más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar y que no estamos solos y que tú en tu soledad como dices ahora que estás solita en tu casa si quieres te vamos a acompañar nada más dinos cuando no pero de verdad es bien lindo estoy sana creo te ves muy sana igual lo que necesitamos un poquito es más este contacto tan bonito gracias por abrirnos las puertas de tu casa así con esta confianza de despertarte de decirte si nos hace falta tu música y tenemos que seguir adelante y sobre todo que hagas estas cosas que sí rompen con todos los esquemas por ejemplo Pati canto siempre ha sido como muy dulce o como muy sexy luego como no sé qué ahora ya vienes como muy mujer con otras cosas como muy rebelde y esa rebeldía bonita pero inteligente que tú siempre manejas es algo que sorprende al público y felicidades porque me encantó me encantó la portada que está padrísima tu foto la me hizo Lula Valdés que es un ilustrador mexicano que ha trabajado para Marvel entonces pero fíjate como detallitos detallitos porque yo se lo pedí porque le dije oye oye la mexicana entonces aunque soy como esquema de super heroína pues tengo una bugambilia en la cabeza y los pececitos de al lado son ajolotes y como estas cositas que son pequeños detalles que quizá no todo el mundo note pero para mí eran importantes por representar a México y pues gracias por tus palabras también la verdad ojalá que esta canción acompañe a la gente los haga sentir cosas bonitas que a mis colegas músicos los anime a mezclarse con todos ¿no? a ayudarnos entre nosotros al público también a escuchar de todo en estos momentos también necesitamos que la música sea diversa la música que nos acompañe porque estamos viviendo emociones de picos totalmente distintos todo el tiempo si es que justamente estamos viviendo yo creo que ahorita vino como la tormenta y estamos inmersos en esa tormenta y tratamos de fluir lo que necesitamos es fluir todos con todos querernos superar nuestros propios pues nuestros propios issues ¿no? y a veces nuestra propia oscuridad que hoy nos confronta como dices tú quedarnos solos en casa a veces no está padre o a veces estar acompañado no sé cómo te tocó a ti me dices que estás solita pero a otros nos tocó acompañados otros solos otros con mucha familia otros con gente gente que no quieren estar o sea yo pienso que es como hicimos como este juego de los niños de que todos quietos y nadie se mueva y así nos quedamos donde te tocó te tocó y es una gran experiencia de vida y yo creo que de ahí debemos de partir para fluir y tú eres una persona que sí rompe esos esquemas y siempre nos ayuda a ver la vida desde otro punto de vista a mí me encantó los colores me encantó sí te ves muy mexicana hasta de un momento te vi así como de Frida Kahlo un poquito en el sentido de la seriedad ¿no? sí pero me encanta que promociones siempre México que digas cosas y frases tan profundas como llévame contigo al fondo del mar ¿no? porque es a veces lo que uno quiere que desaparecer ¿no? justamente con quien amas o a veces solo y esto es parte de la vida de todos y hoy necesitamos estar un poquito en el fondo del mar pero también estar juntos como tú lo dices y pues gracias a la tecnología que hoy aprendí un poco más no como tú que tú ya la dominas y poder estar cerquita de ti llevarle a pues a toda la gente linda de amor y a toda la gente en general que pues amor lo escucha ya en la mayor parte de México y ahora en iHeart Radio en muchos países pues llevar un poquito de ti que nos dejes verte que sabíamos decimos ¿cómo estará Pate Cantú? ¿no? preguntamos ¿ya? ¿estarán haciendo ejercicio? ¿dormirán? ¿compondrán? ¿qué hacen? y a veces es difícil ¿no? inspirarte con tanto encierro no sé si a ti te pasa que te cuesta trabajo inspirarte y dices ¿por dónde empiezo? no, la verdad es que sí he estado muy inspirada tanto por mis propios sentimientos de extrañamiento de mis papás de lejanía de mi familia porque sí he estado pero muy conectada en mis redes con la gente también y leyendo cómo están viviendo las cosas y ellos no dejo de analizar porque esa es mi personalidad y creo que también me ayuda a ser compositora no dejo de analizar lo que dice la gente y cómo lo viven imaginarme y tratar de ponerme en su lugar y tratar de entenderlos y lo siento de verdad lo siento entonces eso siempre me mantiene inspirada y pues esta reinvención global de cómo estamos interactuando y la incertidumbre de lo que viene y las esperanzas que tenemos de que emocionalmente aunque psicológicamente seguro esto tendrá algún estrago nos volvamos a acercar más a las cosas importantes porque creo que por tanto tiempo y lo he dicho muchas veces por ejemplo la tecnología nos servía en lugar de para estar cerca para dejarnos para sentir presión para ver quién podía más quién tenía más quién hacía más quién se veía mejor quién incluso yo sentía y a mí eso me chocaba que para la música las redes sociales no eran una herramienta ya de acompañamiento sino de lo mismo ¿no? de pues a ver quién tiene más entre nosotros ¿no? y para mí nunca se ha tratado de ser el viaje que yo quiero tener en mi vida entonces muchas cosas creo que están cambiando y estoy inspirada por todo ello así que poco inspirada no estoy muy mal en el sentido de que tengo insomnio grave o sea sé que mucha gente incluso me toca platicar con fans los mismos fans en el desvelo siempre así ya ven que estoy subiendo tiktoks a las 5 de la mañana y a las 9 estoy haciendo entrevistas ¿no? entonces eso sí hace un poquito complicado porque de repente ya después de un mes y medio de estar así y trabajando llegan 2-3 días en los que el cansancio físico ya se lleva a un punto en el que lloras de todo y estás triste estás deprimido pero pues nada a pesar de todo estamos topándonos con como queremos enfrentar la situación y luego con la realidad y hay muchos contrastes y pues hay que darnos chance de también aprender a lidiarlo híjole Pati qué fuerte lo que dices pero es real yo apuesto porque salgamos a un mundo mucho mejor que ahora lo que tú dices pues nos sirva de extrañamiento de los abrazos de los besos de la compañía de salir sin juzgar sin criticar entendiéndonos que todos vamos a salir un poco locos de este encierro porque mentiríamos si no pero en el sentido de la necesidad de darnos cuenta que qué necesario somos unos para nosotros ¿no? y que dejemos de salir a pelear en el coche a hacer ciertas cosas que no valen la pena que hoy hoy nos damos cuenta que lo único que nos tenemos es unos a los otros y el apoyo emocional y moral y espiritual que es tan importante ¿no? y qué bueno que la gente tus fans y toda la gente te tiene a ti porque tú eres una persona ustedes los artistas y tú en especial una persona que inspira mucho a otros y creo que debes de ser muy valiente como tú siempre lo has dicho hay que ser valiente eres muy valiente te admiro porque no sé cómo estás sin tus padres y en ese sentido eso es de eso es de muy 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 valiente uno siempre necesita pues mucha mucha compañía y más tú que eres una persona tan dulce tan empática y que estás siempre rodeada de tantas personas de repente encontrarnos en este encierro cuesta trabajo pero pues sí hay que decirle a la gente que vamos a volver y vamos a volver mejor que tenemos que tener los ojos bien abiertos y los oídos para poner atención a lo que está pasando en el mundo que esto no nos distraiga porque necesitamos tomar decisiones importantes a nivel mundial y a nivel de nuestro país que no dejemos que otros las tomen por nosotros ¿no? y la verdad es que es un despertar un cambio un despertar una conciencia diferente y ojalá bueno pues que toda esta inspiración te lleven esas canciones que tanto necesitamos ojalá yo pudiera componer como tú cantar como tú y muchos decimos lo mismo pero tú te llevas todo eso y absorbes toda esa energía de las personas para hacer tus próximos canciones y discos por lo pronto este que viene se me parece mágico por lo que dices la música por tus elementos de Zoe por toda la gente que participa y bueno pues esperamos que este año se vaya un poquito rápido en ese sentido para volver a verte en conciertos para verte en vivo y abrazarte para decirnos cuánto nos hacemos falta unos a los otros y sí hacer hacer que las redes sociales y todo esto nos sirva para un bien común y dejemos de pelear por tonterías que no valen la pena pues sí que así sea que Dios te oiga y y que y que no sé o sea que que podamos salir de esto estoy segura que emocionalmente podamos salir de esto nada más bien librados sino de verdad con una evolución importante en el alma pero bueno ojalá que todo todo lo demás que también importa confaule y se organice de forma correcta para que en temas de salud y en temas de sistemas económicos y de las personas más vulnerables en todos los países estén haya la protección suficiente para poder salir adelante sin demasiado caos exactamente estamos pasando por caos pero yo creo que estamos preparados por algo lo estamos viviendo todos juntos como te decía por cada quien desde su trinchera es muy importante la gente como tú en este momento son personas claves para poder llevar información para poder pasar tantas cosas bonitas y sobre todo elevar la conciencia y el alma y el amor propio a las personas me parece maravilloso Pati eres un ángel gracias por por recibirnos en esta videoconferencia desde la intimidad de tu hogar te deseo que duermas mucho tómame la tonina ¿ya lo intentaste? ¿sí? ¿ni tampoco? ¿cuchicuchi? ¿hacer el amor? no se puede no sé hay que hacer algo porque está cañón sí te entiendo perfecto todos pasamos por esto varios días y después como que viene la normalidad y otra vez pero no estás sola Patita te queremos muchísimo te mandamos luz y amor y bendiciones gracias por recibirnos gracias por esta canción tan nueva gracias por ser tan tú llévame contigo al fondo del mar gracias por todos los nuevos sonidos que vamos a escuchar y danos la oportunidad de volverte a ver me encantó el arte esto del mar hasta que te mueres está lindo ¿no? padre un talento mexicano es ilustador es maravilloso 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 y bueno pues vámonos al fondo de amor contigo muy mexicanos gracias Pati Cantú gracias a ti un beso y que estén bien toda la gente que nos está escuchando cuídense mucho y tú también y tu familia muchas bendiciones bendiciones mi amor gracias gracias familia preciosa Pati Cantú de mi corazón en amor 95.3 solo música romántica y nos vemos pronto gracias Patito bye